Mínimo histórico y trágico final con cancelación de Emma García y Telecinco ante el Mundial de Catar con Argentina campeona. Bueno, última hora salen las audiencias y desde luego es una auténtica puñalada para Telecinco. Ya sabéis que el mes de diciembre no lo estaba llevando nada bien y ayer se confirman los peores presagios para la cadena. La final del Mundial arrasa en la cadena pública con un 57,8% de audiencia, congrega a más de 9 millones de espectadores y la franja horaria que coincide con el programa de Emma García Fiesta de Telecinco apenas consigue un 6% de cuota de audiencia. Os podéis imaginar esto en cuanto a publicidad, el daño tan grande que le está haciendo a Telecinco y sobre todo sobre la mesa ya hay una posible cancelación ante los paupérrimos datos de audiencia. Estamos hablando de algo muy grave, estamos hablando de que evidentemente el Mundial de Catar ha sido un hecho histórico, ha sido una final donde Argentina se proclama vencedora frente a Francia, pero lo cierto es que eso es insostenible, son datos que no se pueden aguantar. Y bueno, fijaos los comentarios. Arrasada en la 1 de la final del Mundial de Fútbol, anotan un 57,8%, 9 millones de espectadores, los penaltis suben hasta los 12 millones de espectadores y un espectacular 69,7%. Bueno, se han llevado toda la audiencia, pero esto no es todo, porque si por la tarde era el Mundial de Catar, la final, ojito a por la noche, porque esto ya no lo podemos atribuir a que haya un Mundial, esto ya hay que atribuirlo a un problema real dentro de la cadena. Concretamente, Secretos de Familia sigue en segunda posición después de la película de la semana en televisión española con un gran 13,8% y más de un millón y medio de espectadores. El problema llega cuando, bueno, Pesadilla en el Paraíso, se queda en el unidígito con un 9,5% y menos de 900.000 espectadores. Dicho esto, ¿qué está sucediendo? Bueno, pues está sucediendo un amargo final para Telecinco que se queda durante el mes de diciembre como tercera opción frente a Antena 3 y a Televisión Española. Esto es algo muy, muy grave, ya os digo que es la primera vez en la historia que sucede que la cadena, una cadena como Telecinco, una cadena privada, queda muy por detrás de una cadena de ámbito público y no solo esto, sino que, evidentemente, las audiencias mermadas se deben a algo más, concretamente a la falta de contenidos interesantes, al rechazo unánime de la audiencia de ver en televisión un espacio televisivo que sea blanco, que sea un poco más real y, sobre todo, que esté alejado de las peleas y de los constantes rifirrafas de los colaboradores. En este caso, ya os digo que ayer se lió muy gorda en fiesta, entró por teléfono Maricarmen Ortega, la hermana de Ortega Cano, tuvo una brutal bronca con Ana María Aldón. El programa ha quedado retratado a través de un comunicado de Gloria Camila, donde los tilda de destrozar a su padre, de hacerle el mayor daño posible y esto no es todo, porque si fiesta ayer se llevó el rapapolvo por coincidir en franja horaria con la emisión de la final del Mundial de Qatar entre Argentina y Francia, lo cierto es que Sálvame no se queda atrás. Ya sabéis los datos que están haciendo, últimamente Sálvame Sandía no supera ni el 5% y a partir de hoy, lunes, 19 de diciembre, se estrena en Mi Tele Plus, en la televisión de pago. Veremos a ver cómo les va, porque desde luego va a ser un estrepitoso fracaso. Si nadie los ve en abierto, ¿quién va a pagar una suscripción para ver a Jorge J, a Adela y a María Patiño difundir mentiras día tras día? Pues, evidentemente, esto es un problema y grande. Dicho esto, pues bueno, hay un fracaso absoluto, un nuevo mínimo histórico, no solamente de Esma García, sino de Telecinco. A día 19 de diciembre, Telecinco sigue posicionada como tercera opción por detrás de Antena 3 y de la 1. En el caso de Rocío Carrasco, la aparición que tiene semanal, que es los viernes, porque evidentemente esto es un contrato de larga duración que le han hecho, es un auténtico fracaso, no superan nunca el 9% de cuota de audiencia y frente a espacios televisivos como La Voz o Tu Cara Me Suena, os podéis imaginar el cante que dan, nunca mejor dicho, este tipo de programas. Llevan un fin de semana entero haciendo datos muy bajos, el deluxe de Macoque congregó apenas un millón de espectadores, siendo la única oferta televisiva del sábado noche. El viernes, bueno, el Media Fest quedó muy por debajo, muy por debajo de La Voz, que fue la final y que, bueno, estuvo genial. Y, bueno, esta es la última hora, yo no sé qué os parece, imagino que habrá algún tipo de medidas si no es que tienen al enemigo en casa, porque, bueno, seguir manteniendo una televisión y, sobre todo, una cadena con este tipo de programación, cuanto menos es sospechoso. Dicho esto, vamos a abrir debate en los comentarios. Hay una huida también pasiva de presentadores, no es que lo hayan despedido, es que ellos se van porque saben lo que hay y, evidentemente, esto es, pues, una tragedia total para la cadena que vive sus horas más bajas. Como siempre, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.